De hecho, antes de esta veda electoral, los dos cerraron su campaña el pasado fin de semana. Con giras a diferentes puntos, principalmente del área metropolitana, los candidatos presidenciales cerraron su campaña este fin de semana. José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, lo hizo en Desamparados con diversas actividades. Vamos a un gobierno que va a ser valiente, como es valiente la mujer y el joven y el hombre costavicense. Vamos a un gobierno que va a enarbolar las banderas del respeto por los derechos humanos de todas las personas. Y vamos a defender la educación con el voto. Y vamos a ir a defender los derechos de los adultos mayores con el voto. Y vamos a defender nuestra patria y nuestra democracia este 3 de abril con el voto, cuando hagamos a José María Figueres, presidente de Costa Rica. Por su parte, Chávez realizó una caravana por diversas localidades. Durante el fin de semana tuvo encuentros en San José, Alajuela, Heredia y Cartago. En su último discurso, enfatizó la frase, se les acabó la fiesta. La gente grita y pide, queremos cambio. Y como lo decimos nosotros, en buen costavicense, cinco palabras. Cinco palabras que reflejan el sentimiento que tenemos la mayoría de los costavicenses. Se les acabó la fiesta. Aunque las reuniones y giras ya no serán posibles durante esta última semana, a la carrera presidencial todavía le quedan tres debates con miras a este próximo domingo. Estos se realizarán este martes 29 de marzo a las 11 de la mañana, el jueves 31 a las 8 de la noche y el viernes 1 de abril también a las 8 de la noche. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.